La idea de un lago 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 La naturaleza es un trabajo de introspección Y creo que el personaje de Inés Al haber vivido ahí Al haber pasado todas sus vacaciones ahí Desde chiquita Pudo conectar de una manera muy particular Con su padre ausente Bueno Ahora después del estreno ¿Qué viene para la idea de un lago? Bueno, supongo que acompañar un poco la película La película se estrena en España en marzo Así que también la vamos a ir a acompañar ahí Ya se estrenó en Suiza Pero se va a estrenar en la parte suiza-alemana O sea que vamos a ver si también se puede como apoyar Que siempre se sabe que acompañando un poquito Siempre es bueno para la película Y bueno Y dejarla ahí poco a poco Y ir ya empezando a pensar O ya empezando a escribir un nuevo proyecto ¿Tenés algo ya en mente? Sí, ya tengo como Como un par de cosas Bueno, felicitaciones Y bueno, ahora disfrutar de este Nacimiento Otro nacimiento más Sí Bueno, ya Sí Siento que esta película fue como Como un parto De alguna manera Porque fue como muy difícil Así que ahora es como que ya Bueno, ya está Como que lo más difícil también ya pasó Y esta es como la última etapa, ¿no? De acompañamiento de una película Así que contenta Felicitaciones Bueno, muchas gracias